Tengo un buen servicio aquí en estos carros azules, parece que están descontaminando el ambiente, sin embargo, lo que opina mucha gente, tienen que ir y buscar una cantidad de busetas de esas que están andando por ahí echando humo a la lata. Mejor que han podido inventar, ojalá lo hicieran una vez al mes, sería espectacular. Se ve menos contaminación, se ve la ciudad más tranquila. Yo por ejemplo tengo carro y yo lo dejo en la casa y me siento muy cómodo andando en estos carros. La avenida fue muy normal y yo prácticamente voy a estar aquí muy desconfeccionado, no hay ningún problema. Y lógico porque deben de parar esos buses, que usted ve esos buses viejos como botan humo y paran un carro particular. Yo tengo carrito, que es un carro nuevo que no tiene emisiones de gases, que es controlado y paran lo que no deben de parar, qué pena. Un buen servicio de transporte, poca vigilancia de la policía. No, no me he perjudicado para nada. Me he desplazado desde el barrio La Flora hasta la Universidad de San Buenaventura, al Limonari y ahorita nuevamente aquí. Positivo, 95% positivo. Se ve muy bonito en la ciudad sin carros. Suave, suave para otros días. Normalmente, a veces entre semana normal, es imposible salir de una estación. Incluso a veces es imposible salir de un mío. El día sin carro me parece muy bueno, porque ayuda a bajar la polución en Cali y ayuda a que se refresque un poquito más la ciudad. Hay que no ser tan atasada de tanto carro y tantas cosas así. Bueno y malo para la gente. Malo porque se llena esto, el mío se llena de mucha gente y esos míos muy cargados son malos. Pero bueno porque uno ve la ciudad un poco más ligera, más tranquila. Yo estoy a favor del día sin carro. No tan seguido, pero sí sería una buena opción para los caleños un día sin carro. Es un día muy bueno para la ciudad, pero debería ser más consecutivo en el año, porque una baja al año no sirve de nada.